Na 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 Siguiendo el camino me pude encontrar Con más de un problema que no tuvo una respuesta Y yo quiero saber cómo es que pasó Me estoy volviendo loco y necesito una señal de tu voz Pero hay que intentar, nada es fácil de alcanzar Es como un sueño que vengo teniendo hace un tiempo atrás Que ya no banco más y al final es un infierno Te vengo siguiendo desde el obelisco Sin tener ni la más mínima fe en mí Pero yo sé que vos estás muy lejos de mí Pero yo sé que vos no sos inalcanzable Buscando un camino para continuar Cumplir este deseo que me tiene de cabeza Yo quisiera saber en dónde encontrar Alguna otra pista que me pueda decir en dónde estás Yo lo voy a intentar Nada es fácil de alcanzar, es como un sueño Aunque digas no lo vas a lograr Sé que tengo que actuar e intentar con algo nuevo Te ven no siguiendo desde el obelisco Sin tener ni la más mínima fe en mí Pero yo sé que vos estás muy lejos de mí Pero yo sé que vos no sos inalcanzable Una y otra vez caigo sobre tus pies ¿Qué es lo que me queda a mí? Una y otra vez caigo sobre tus pies ¿Qué es lo que me queda a mí? Te vengo siguiendo desde el obelisco Sin tener ni la más mínima fe en mí Pero yo sé que vos estás muy lejos de mí Pero yo sé que vos no sos inalcanzable Te vengo siguiendo desde el obelisco Sin tener ni la más mínima fe en mí Pero yo sé que vos estás muy lejos de mí Pero yo sé que vos no sos inalcanzable Te vengo siguiendo desde el obelisco Sin tener ni la más mínima fe en mí Pero yo sé que vos estás muy lejos de mí Pero yo sé que vos no sos inalcanzable Pero yo sé que vos no sos inalcanzable ¿Qué es lo que me queda a mí? No me gusta, no, son muchas cosas que no suelo hacer Pero no importa, nada me importa cuando yo estoy con vos